En el municipio de Sonzón se adelanta el proceso de conformación del grupo de exploradores Maitama. Este grupo que se rige bajo la filosofía Scout busca convertirse en una nueva alternativa para el buen uso del tiempo libre de los niños y jóvenes del municipio. La idea es trabajar con la juventud y con la niñez para ayudarles a salir de los problemas que tenemos ahora de drogadicción, de alcoholismo y de tantas otras cosas y para mirar con los jóvenes trabajar lo que es el rescate del medio ambiente, los Scouts acampamos, los Scouts hacemos obras sociales para tener a los jóvenes entretenidos un día en la semana, en la tarde, donde puedan aprender a hacer nudos, donde puedan aprender la historia del movimiento Scout, también a pruebas de supervivencia. O sea, el grupo Scout abarca muchas cosas, también en cuanto a lo religioso, porque para nosotros Cristo, nuestro jefe, es fundamental. Cabe anotar que este grupo de exploradores es de carácter independiente. Nos basamos con todos los reglamentos de lo que es el grupo Scout, tenemos una ley, tenemos una promesa, tenemos una oración y somos hermanos Scouts y así no pertenezcamos a la asociación y a la corporación. Porque yo creo que esa distinción, uno es Scouts siempre y siempre será Scouts y se encuentra un hermano Scouts a la entidad que pertenezca o esto y no, no importa, siempre vamos a ser Scouts. En este momento tenemos el apoyo de la diócesis de Sonzón, Río Negro, incluso tenemos con el delegado de Juventudes, tenemos un encuentro en Río Negro, entonces vamos a ir a hablar también, porque nos vamos a enfocar mucho con la diócesis. Los niños y jóvenes que deseen hacer parte de este grupo de exploradores podrán asistir a una reunión informativa el próximo viernes 15 de marzo a las 3 de la tarde en la institución educativa Braulio Mejía. ¡Gracias!